La Guardia Civil ha incautado casi 1.200 kilos de hachís ocultos en el sistema de refrigeración de un camión que transportaba fruta con destino a Italia y esa localización se produjo el martes por la tarde durante la realización de un control de vehículos en un lugar próximo al polígono Centrovía de la provincia de Zaragoza, cuando el camionero, al percatarse de la presencia policial, intenta realizar una maniobra evasiva para evitar pasar por dicho lugar. Inmediatamente los compañeros de tráfico que trabajaban en ese dispositivo lo interceptan minutos después y en el momento de la identificación se comprueba que al conductor le constan antecedentes por hechos relacionados con sustancias estupefacientes. Esta situación produce que se realice una inspección del camión que en un primer momento transportaba frutas y hortalizas con multitud de palets en el interior de la caja, pero se utiliza un perro detector de drogas que marca inequívocamente en un habitáculo de dicho vehículo. Ante las horas que eran, que había poca luz, lo que se decide es trasladar el camión hasta una nave industrial de dicho polígono y utilizando un toro mecánico se procede a extraer toda la carga que transportaba este vehículo. Una vez que vuelve a pasar el perro detector de drogas y vuelve a marcar en el mismo lugar, se verifica que el sistema de refrigeración está manipulado y cuando se extrae la rejilla es donde se localiza que ese habitáculo donde debería existir el motor de refrigeración no existe tal motor sino que se ha utilizado para ocultación de drogas. Un total de 224 paquetes que contenían hachís que hacen un peso de casi 1200 kilos de esta sustancia estupefaciente. Por este motivo el conductor del camión, un varón de 40 años sin nacionalidad marroquí, es detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La mercancía que transportaba que eran 13.000 kilos de frutas y hortalizas se realizó gestiones con el Banco de Alimentos de la provincia de Zaragoza para poder hacer su entrega y así que este producto perecedero no se perdiese y fuese en beneficio de la sociedad.